¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? Lo siento, mecánicos. Terminaré el cambio de aceite de bebé camión. ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Ay, ay, ay! Truco o trato No les haré ningún dulce A menos que me asusten Nada me asusta a mí Es inútil Supongo que tendré que comer Todos estos dulces yo solo ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos Esperen ¿Qué dices, bebé camión? ¡Ajá! Esa es una buena idea Otra vez esos que intentan asustarme Déjenme en paz No quiero Bien hecho, bebé camión Le dieron un buen susto de Halloween ¡Feliz Halloween! Son mamá camión y bebé camión ¿Por qué están esperando aquí? El túnel está bloqueado y no se puede pasar ¡Vayamos a revisar! ¡Oh, hay un derrumbe! ¡Oh, hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! Estamos atrapados No se preocupen, tengo mi caja de herramientas Vamos a necesitar herramientas más grandes Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Guau! No sabía que eras tan fuerte ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller Comenzaremos revisando tu motor, Eric ¡Dame unas revoluciones fuertes! ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! Probemos tu tracción, tu oruga Última parte del servicio, Eric Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora Necesita un poco de aceite, Amarillo ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? Te dije que el trabajo sería divertido ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vic y la camioneta de helados vino a su revisión Solo estamos haciendo algunos toques finales Gracias, Amarillo ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Ah! 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 ah 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 ¡Oh! 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 ¡La, la, la, la! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brrr! ¡Piu! ¡Gracias, mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ahora, terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¿De dónde salió todo esto? ¡Oh! 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 ¡ Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Aquí viene! ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Aquí viene! ¡Ah! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Aaah! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Sólo soy yo, Gecko! ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fiu! Sea lo que sea, creo que ya se fue ¡¿Qué?! ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está… ¡Embrujado! ¡Ah! ¡Azul! Esperen un poco. Azul, camina hacia mí. El ruido solo se oye cuando te mueves. No hay que tener miedo, temblar o llorar. La ruida de Azul hay que arreglar. Un poco de aceite le puede ayudar. Y en un dos por tres, el fantasma se irá. ¡Piu! El miedo se fue. Ahora podemos decir dulce o travesura. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! Hola, amigos. Bienvenidos al taller de Gecko. Estamos revisando a Bob y el autobús. Ya casi terminamos. ¡Alto! Siga. ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Aaah! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay, no! ¡Bobby no me escucha! ¡Aaah! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Oh! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Car y el autobús! ¡Oh! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ya ve! ¡Ah! 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 ¡Está todo bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! ¡Ya me siento mejor! ¡Ah! 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 ¡Los mecánicos lo tienen todo bajo control! ¡Gran trabajo, amigos! ¡Ah! ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko. Hoy es un día tranquilo. Hacemos la limpieza de rutina. ¡Ah! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby autobús? No te ves nada bien. ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! ¡Tal vez tu radiador necesite agua! ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verdé reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¿Ya te sientes mejor, Bobby? ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja Dueño del taller Comadreja Automatizado para arreglar todo rápidamente Hola, señor Comadreja Soy Gecko ¡Llegó mi primer cliente! Cualquier trabajo lo hago rápidamente ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! Ok, Floela No tardaré mucho No estoy muy seguro Cual botón inicie el servicio ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Oh! ¡Oh! Regresa pronto, Felicity ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona Te revisaremos Este es el problema El señor Comadreja Hace todo tan rápido Que puso jabón en su tanque En lugar de aceite Arreglamos el problema correctamente Ahora Fiona está libre de burbujas Estoy seguro de que presione el botón correcto ¡Ya! ¡Ya! ¡Ups! Nos veremos pronto en el taller de Gecko ¡Adiós! ¡Hola a todos! Yo soy Gecko Hoy es un día muy especial Es la primera visita de Bebé Camión A nuestro taller Así que le daremos una bienvenida Muy especial al estilo Gecko ¡Ja, ja! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? Está bien Estás en buenas manos ¿Verdad, mecánicos? ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la Bebé Camión y se fue! ¡No te preocupes, Mamá Camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la Bebé Camión! ¡Pobre Bebé Camión! ¿En dónde estará? ¡Oh! ¡Ah! ¿Te escondes, Bebé Camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Felicidado! ¡Felicidado! ¡Que tengas un día increíble, Bebé Camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, Bebé Camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Felicidado! ¡Felicidado! ¡Hola a todos! ¡Lo saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es Bebé Camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? No te preocupes. ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! Busca entre esas flores rojas. ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Ah! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy es un día ocupado. Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos. Pero, ¿dónde está Max? ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡Adiós! ¡Creo que algo no está bien! ¡Vamos, Amarillo! ¡Los neumáticos fueron intercambiados! ¡Está bien! ¡Todos cometemos errores! ¡Hay que poner los neumáticos en su lugar! ¡Ay, no te preocupes, Max! ¡Pronto estará todo en orden! ¡Uh! ¡Puchi! ¡Bebé camión! ¡Sabemos que te estás divirtiendo! ¡Pero traes los neumáticos de Max! ¡Tenemos que devolvérselos ahora! ¡Ah, bien hecho, bebé camión! ¡Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene bebé camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, bebé camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Hm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás... sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y bebé camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Ah! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Oh, miren, mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¡Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión! ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias, mamá camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Mmm, debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protete el barco! ¡Hay más basura allí! ¿De dónde estará llegando? ¡Señor comadreja! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura ¡Ay, los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de bebé camión! ¡Ayúdanos! 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 No debe tirar basura en el río, señor comadreja ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de bebé camión! ¿Un barco? ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito Tengo una idea La basura se puede reciclar Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas Déjeme mostrarle ¡Levanten ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco delante! ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Oh! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡Jejeje! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio! ¡Y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Jeje! ¡Muy bien! Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko. ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Jeje! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! ¡Yo! ¡No puedo arreglarlo! ¡Pero no hay que hacer ruido! ¡Oh! 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 No ¡oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo me acostaré un segundo. ¡Buenas noches! Estos son globos de helio, así que se elevan. ¡Todo está listo! Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de verde. ¡Cuidado, Fiona! No conduzca sobre la arena mojada. ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! ¡Podríamos usar tus globos para ayudarla, verde! Sé que te encantan tus globos, pero Fiona los necesita. ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Oh, oh! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Hola! ¡¿Cómo están todos?! ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son los gemelos, Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¿Azul? ¡Te haremos una revisión! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! ¡Bueno! ¡Parece que todo terminó bien! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Rojo! ¡Ay! ¡Realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Topa! ¡Oh, ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¿No has estado bebiendo agua, verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, Rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto!